Música Los quiero invitar a que puedan leer mi libro El mundo prehispánico para gente con prisa Es una narrativa, una crónica De cómo era la vida cotidiana en Tenochtitlan La capital de lo que conocemos como el Imperio Mexica Lo pueden encontrar en cualquier librería O en plataformas digitales como Amazon o Gandhi Quiero invitar a todos mis amigos yucatecos A que busquen este libro A que lean este libro Y empiecen este fabuloso viaje de conocimiento De las grandes culturas mesoamericanas Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!